Lo presenta Tivo la legalidad DJ Nandito Mi Ex Nandito Mi Ex Alza la mano si tú eres de barrio Alza la mano si tú eres de barrio Alza la mano si tú eres de barrio Vuelta la mano si tú eres de barrio El sabor tiene la cumbia Tú eres de barrio A la hora de bailar 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 Estás entrando música, reggaetón, DJ El mejor club de México ¿Dónde está la gente que fuma marihuana? ¿Dónde está la gente que fuma marihuana? ¿Dónde está la gente que fuma marihuana?